Música Aquí estoy, escondidísima Bueno, irá apareciendo, se habrá apareciendo mi cancha Conforme vaya moviendo el volante Y nada, hemos hecho unos recaditos Mi mano Esperarás que quito la música Que si no, no salta el copyright Aquí estoy, eh, aquí estoy Pues nada, os quería comentar que No sé si a vosotras os pasa De que a mí últimamente me escriben mucho gilipollas por las redes sociales Pero verdaderos gilipollas En las que ellos se creen que son superiores a las mujeres Un momentito Un momentito que giramos O sea, que se creen que son superiores a las mujeres Y que se creen con el derecho de tratarse como a ellos les da la gana Como por ejemplo a mí el otro día O sea, bueno, varios días El mismo persona jucho Porque no deja de ser un persona jucho Se dedicaba a hacerme video Intentos de, bueno, me hacía videollamadas por Facebook Por Facebook, por privado de Facebook Pero evidentemente no recogía ninguna Y yo evidentemente le decía que no Que no, que no, que no Que tenía pareja Que no me llamase más Que no se lo iba a coger Y el tío insistiendo una y otra vez Insistiendo una y otra vez Y bueno, hasta tal punto que, bueno Tuve que silenciar la llamada Porque es que Facebook tiene esa opción De que puedes silenciar a una persona Por lo tanto, por mucho que te llame Por mucho que te escriba Eh, lo puedes silenciar Y ni te enteras Eh, pues una vez Se me hincharon las narices Y le cogí la videollamada Y evidentemente enfocé al perro Porque no me da la gana Enseñarle mi cara Ni mi casa Ni nada Porque es que quería Hacer un video sobre esto Y lo que hice para que vosotros Vieseis el chollazo de gente Que ahí por las radios Y nada, pues se dedicó A decirme Que si el perro era mi pareja Que no le gustaban las mujeres viejas Cuando anteriormente se dedicaba A hacerme no sé cuántas videollamadas Ya lo veréis Mientras conforme hablando Lo voy dejando aquí Por el lateral del video Y bueno Decirme que Bueno Que era un hombre Eh, después decía Que como no podía ver Mis tetas O sea, perdón Mis boobies Y nada mío Eh, evidentemente Era un hombre Que quería hacerme Una videollamada Para que yo No quería verme la cara Quería verme Ya sabéis Y evidentemente Le dije que no Pues se dedicó A A insultarme Así directamente O sea Como no consiguió De mí lo que quería Pues se dedicó a insultarme La gran mayoría De estas situaciones Por decir Todas Porque Alguna vez Me ha escrito Alguien de Europa Y ha intentado Ligar Vale Que a lo mejor Para algunas personas No soy Una sexy Super guapísima Super jodevencísima Y tal Pero yo me he dado cuenta Que a la gente De Europa Le dices que no O que tienes pareja Tal Y te deja en paz Pero la Por eso digo Que la gran mayoría De los que insisten 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 No entienden un no No aceptan un no Y cuando no lo consiguen Se dedican a insultarte A intentar humillarte Degradarte Y todas estas mierdas El 99% Son gente De la India Pakistán Y países musulmanes En general Y después Un 1% Muy pequeñito Suelen ser Sudamericanos Llamarme Racista Si queréis Porque seguro Que a más De una persona Me va a decir Alguna gilipollez Como esa Pero me baso En datos Y en mi experiencia Personal Y os digo Con qué tipo De personas Con qué tipo De cultura Me ha pasado Y tal En fin Porque tenemos Las pies muy sensibles Y se ve Que no podemos Hablar de este tipo De cosas Sin que alguien Se sienta Ofendido Ofendida Y se dedique A atacarte Así es la vida Y os lo quería Contar y compartir Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo Espero que os vaya Super bien Y suscribiros Darle like Comentar Activar la campanita Porque para vosotros Es gratis Y a mí Me ayudáis un montón Os dejo Bueno Me gustaría saber Vuestra opinión Si a vosotros O vosotros Se ha pasado Porque también Creo que a los hombres Este tipo de situaciones También les ocurre Y eso Dejarme Comentarios Si a vosotros